Desde FinoSummit vamos a impulsar una nueva era del ecosistema Fintech en México y en América Latina. Y realmente vamos a poder poner a la región en el mapa mundial del Fintech. Yo quisiera invitar a todos, a toda nuestra comunidad, a todos nuestros seguidores, a estar atentos a nuestros canales de comunicación para ser los primeros en acompañarnos en la próxima etapa de FinoSummit como empresa. Juntos, como innovadores comprometidos, vamos a continuar creando un futuro brillante para los servicios financieros en América Latina. El viaje está comenzando. Vamos a por ello, todos y juntos.